Música Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel May Paradiso para mostrarnos con su talento un aspecto del tema, de uno de los temas que vamos a tratar en el día de la fecha. Vamos a empezar, sin más prólogo, con un caso que puede resumirse como un aprovechamiento criminal. ¿De quién? De un hombre hacia una chica. Hacia una chica, los dos en un colegio. Claro, con diferencia de poder. Una a una alumna y el denunciado, abusador, con un cargo más importante. Esta es la historia que va a abrir esta edición de Cámara del Crimen y tiene esta barrida. ¡Vamos! Los hechos ocurren en el año 2008. La víctima tenía 17 años y era alumna del Colegio Nacional Buenos Aires. El presunto abusador, todavía no hay sentencia, por eso digo presunto, también era del mismo colegio. Pero no voy a hacer más prólogo, porque la chica que sufrió lo que denuncia, lo que denunció, está acá conmigo. Y es Emilia Viacaba, a la que le agradecemos mucho. Gracias por venir. Gracias a vos. Muy amable por estar acá y para contarle un hecho de tu vida que no es para nada agradable, todo lo contrario. Esto, lo que te ocurrió, comenzó en el año 2008, dije bien. Sí. ¿Vos estabas cursando cuarto o quinto año? Cuarto año del colegio. Cuarto año del colegio en el Nacional Buenos Aires. Bien. Tenías conocimiento, conocías a un, vos describímelo, tutor, profesor, celador, ¿qué? Tutor, era el coordinador, tutor del viaje de estudios que hacíamos en cuarto año a Jujuy, a la provincia de Jujuy. Ajá. Y esto ocurrió, empezó en esa provincia, en un viaje de estudios. Lo que me vamos a contar, empezó en ese viaje de estudios en Jujuy. Pero no daba clase de ninguna naturaleza, no daba clase. No, él decía que era antropólogo y que trabajaba en la UBA, digamos, como nosotros somos colegios preuniversitarios de la UBA. Sí, sí, claro. Entran directamente, ¿no? Claro, no, digamos, somos parte de la UBA. De la UBA, sí, sí, sí. Y entonces, bueno, él decía que era parte de la UBA, que era antropólogo y que organizaba todo el viaje de estudios. Y esto, desde hace más de 20 años que se organiza con él. Digamos, es algo que viene dado. ¿Qué viene dado? O sea, que la Sampurriera lo conoce. Todos. Conocen todo lo que hace, bueno, fantástico. De hecho, no es que nosotros lo contratamos a él, ni nada por el estilo. Viene con el viaje. Entiendo. Y el tipo organiza. Organiza todo, es el referente principal del viaje. Bueno. Tanto para el Colegio Nacional de Buenos Aires como para el Pellegrini. Ah, claro, los dos. Bueno, decime, en 2008 vos estabas en cuarto y se organiza el viaje. Sí. Bueno, un viaje a Jujuy, ¿cuántos alumnos van? Y más o menos éramos 100 porque eran tres divisiones. Ah, 100. Ah, eran muchos. Sí. Eran muchos. El objetivo del viaje este, ¿cuál era? Digamos, era un viaje como, él lo que nos ha dicho, de hecho, él venía al colegio unas jornadas previas como para hacernos, digamos, como organizar un poco el viaje y prepararnos un poco de lo que íbamos a hacer y la idea del viaje era, bueno, el colegio te daba una semana para hacer este viaje y era tener como un contacto cultural con otras culturas, con los pueblos originales, digamos, él nos llevaba mucho a ese lado. Era un viaje antropológico, él lo llamaba así, porque era antropólogo y se trabajaba en esas temáticas. Ya me vas a decir lo que pasó allí en Jujuy. Sí. Pero, ¿es antropólogo? Eso no lo sé. Bien. Ahora ya no lo, digamos, dudo de todo, ¿no? Bueno. Y incluso dudo del rol que ocupan las instituciones o que ocupan. Todavía lo estoy dudando porque todavía no se han comunicado conmigo y no me han dado como una información al respecto. Es extraño lo que decís, porque como antes comentabas que era una cuestión que venía dada, los alumnos que venían ya lo encontraban todo esto. Pero bueno, para que se entienda mejor, vamos a los hechos. Ustedes viajan a Jujuy. ¿Qué pasa en Jujuy? Bueno, en Jujuy, en una de esas jornadas, una de las actividades era pernoctar en un refugio que es este. A ver, mostrame. Mostrame así, yo les puedo mostrar a la cámara. Sí, eso es una de las pruebas que presenté. A ver, a la dos, voy a la dos. Bueno. Esta es una de las pruebas que presentaste cuando hiciste la denuncia, porque todo esto está denunciado. Ahora, decime una cosa, ¿cuánta gente entra acá adentro? Acá. No lo sé, pero digamos, o sea, no sé cuánta gente entra en el refugio, decís. Sí, sí, claro. No, es un refugio abierto, digamos. Ah, seguro. Se dormía afuera. Se dormía afuera. Sí, como eso es dormir y todo eso. Pero la realidad es que, bueno, estas fotos yo las tomé en mi viaje, en el viaje que hice ahora el primero de abril a Jujuy para denunciar esto. Yo lo denuncié en Jujuy y en Buenos Aires. Tenés dos denuncias hechas, lo que ocurrió en Jujuy y lo que ocurrió en Buenos Aires. Y esto lo hiciste ahora para aportar un elemento. Sí, porque en realidad la primera vez que fui a declarar en Jujuy, que fue el primero de abril, digamos, la mayoría de la gente, nadie, de hecho, conocía este lugar. Yo hablaba de un refugio. ¿Cómo se llama este lugar? Se llama Refugio Alfarsito. Nadie lo conocía cuando yo declaraba. Entonces, el martes 2 de abril, digamos, era feriado, dije, bueno, yo voy a ir a buscarlo porque nadie lo conoce. ¿Lo encontraste? Lo encontré después de seis horas de caminata y de dos indicaciones de dos personas que me crucé en el camino, no había nadie. No es fácil llegar hasta ahí. No es fácil, no. Bueno, ustedes en el año 2008 fueron. Digo, ustedes, un montón de gente. Sí, chicos. Eran muchos, chicos. Fueron allí. Y bueno, entonces. Bueno, lo que hizo conmigo esa noche fue, nos sentó en ronda a todos, nos contaba historias de terror, cosas del diablo de Jujuy, digamos, ese tipo de cuestiones. Nos hizo hacer una meditación guiada, nos hacía cerrar los ojos a todos y él iba guiándote en una meditación, él lo llamaba un viaje chamánico porque él decía que era un chamán y que tenía contacto con los ancestros originarios y demás, ¿no? Eso es lo que nos contaba. Sí, 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 dale. No, no, me llama mucho la atención que un antropólogo se ponga en el papel de chamán y diga que tiene viajes astrológicos y se comunica con este, con aquel y con el Sí, la verdad que, bueno. Pero bueno, ustedes tenían 17 años. 16 y 17 años todos los chicos. Y la única persona mayor que coordinaba todo esto, ¿no había otros? No. Fantástico. No que yo recuerde, de hecho viajábamos también con un preceptor, una preceptora, depende del, pero no estaba presente en ese momento. Bueno. Estaban reunidos. Nos ponen en una ronda, él como que aislaba a los chicos de las chicas en cierto momento, recuerdo eso, como que a los chicos los hacía después dormir cerca del árbol donde él contaba las historias de terror, donde decía que estaban los duendes, digamos, como para desafiarlos a que duerman ahí, recuerdo algo así. Pero en esa ronda estábamos todos y nos contaba historias, hizo un fuego. Él lo que hizo fue sentarse al lado mío y en cierto momento del que contaba las historias se saca un poncho, el poncho que tenía puesto, y lo pone tapando, nos hacía a los dos. Él decía que, bueno, ya que hacía tanto frío, digamos, los tapaba. Sí. Eso dijo. Y él continuó haciendo sus historias, contando sus historias. Seguía continuando contando las historias, sí. Y de repente empiezo a sentir, bueno, que su mano empieza a pasar por debajo de ese poncho y estaban todos mis compañeros presentes. Y bueno, durante una hora estuvo abusando de mí abajo del poncho de la manta. Yo no pude hacer nada, no pude reaccionar porque... ¿Qué edad tenías? 17. 17. Yo nunca había tenido ninguna experiencia sexual con nadie. Yo era virgen, digamos. No había estado con nadie nunca. No había tenido ni siquiera novio. ¿Te sorprendió, por otra parte? Me sorprendió, pero aparte me sentí mal, me sentí muy expuesta. O sea, estaban todos mis compañeros, era de noche y no sabía qué hacer. O sea, no sabía si decir algo, si levantarme, si gritar, si... O sea, no sabía qué hacer. Porque él seguía contando las historias. Era como si no nada pasara. Esto muestra un grado de perversión importante e interesante. Mientras hacía esto, seguía contando las historias. Sí, sí. Por eso es que yo no sabía cómo hacer. Porque era como si pasaran dos cosas al mismo tiempo. Claro, bueno, obviamente. Pero los otros estaban con la atención en él. Sí, sí, claro. Todos estaban escuchando las historias. Nadie se enteró de lo que pasó por abajo de la manta. Entonces yo no sabía qué hacer y estuvo una hora haciéndolo. Yo no pude reaccionar. O sea, no pude reaccionar. Hizo todo lo que quiso abajo de esa manta. O sea, digamos. Y en ese grado de exposición, que más allá de que mis compañeros no se hubieran dado cuenta, yo estaba expuesta. Porque si yo me movía, sacaba, hacía algo, decía que no... Te levantabas. Me levantaba. Era una exposición. Y aparte no sabía cómo hacer. No sabía si decir algo, si no decir. Era violento. Era inesperado. Era violento. Era abusador. Y además, era vergonzoso. Sí. Por lo que estás diciendo ahora... Yo sentí que me aisló del resto de mis compañeros. O sea, así lo viví yo en el viaje. Yo lo viví como que me aisló del resto porque yo a partir de ese momento... A partir de ese momento. No pude contar más nada. Después vinieron más abusos. Pero digamos, a partir de ese momento me aisló del resto de mis compañeros porque adelante de ellos me hizo esto y yo no pude reaccionar. Y fue como que ahí que yo ya estaba aislada del resto. Es como si él me hubiera... Como si me hubiera agarrado y me hubiera puesto aparte. Sí, sí, te entiendo. Y digamos, hizo lo que quiso conmigo, digamos. Y ahí es cuando me di cuenta que no podía hacer nada porque... O sea, yo ya no podía contar con mis compañeros. No porque ellos no fueran capaces de ayudarme, sino porque no... Yo ya no podía hacer nada. ¿Ella tenía una preferencia con vos anterior a esto, a este episodio? No recuerdo. Yo me acuerdo que él me daba el sombrero. Sí, era como que... Pero preferencia en el sentido de, qué sé yo, ¿vos eras buena alumna? Sí, o sea, me interesaba. A mí yo ya quería estudiar antropología. Ah, bueno, a eso me prefería. Por eso a mí me interesaba el viaje. O sea, lamentablemente terminó siendo muy feo para mí. Pero, y no solo el viaje, todo lo que vino después, digamos, relacionado al viaje. Porque para mí todo esto era estar relacionado al viaje. Todo empezó ahí. Ahí empezó todo. Después, claro, en Jujuy pasa esta circunstancia que vos describiste. ¿En Jujuy también hubo otras ocasiones en las que te abusó? ¿En ese viaje? En esa misma noche. Esa noche era como la última. Entonces no hubo como más. Era la última noche y el día siguiente había como un día más. No recuerdo bien qué actividad hacíamos, pero recuerdo que me daba el sombrero. Me acuerdo que me empezó a decir que me tenía que poner protector solar en las piernas, que si no me iba a poner él. Cosas así. Como si no hubiera pasado nada la noche anterior. Recuerdo otro juego raro que él hizo esa misma noche cuando yo me levanté. O sea, después me levanté. Cuando se terminaron las historias, me levanté y me fui. O sea, me puse la bolsa a dormir bien lejos. No quería estar cerca de ahí. Y me acuerdo que en un momento dijo vos, y me señaló, me dijo, metete en este cuartito que también le saqué fotos. Me dijo, metete ahí adentro y contá hasta ocho. Me dijo vos, así, como que se acercó y me dijo, metete ahí. Y como fue una orden. Yo estaba con mucho miedo y me metí. O sea, no sabía qué hacer. Y conté hasta cinco y me fui. O sea, no conté hasta ocho. O sea, pero digamos, nunca entendí. ¿Es eso que está ahí? Sí. Nunca entendí qué quiso hacer. Bueno, entiendo que lo que quería era meterse ahí. O sea, no sabía qué hacer. Yo tuve mucho miedo y me fui. Saliste. O sea, allí no pasa. Allí. No, no, no. Pero él me ordenó que me metiera ahí hasta ocho. Yo conté hasta cinco y me fui. Ah, está entendiendo. Y aparte, por lo que recuerdo muy por arriba, es que alguien preguntó por mí. O sea, un compañero preguntó no sé quién. Preguntó por mí. Pero no recuerdo más nada de eso. Pero a lo que voy es como esas cosas raras que él tenía. O sea, ¿por qué me hizo meterme ahí? ¿Por qué hasta ocho? ¿Qué iba a hacer? ¿Si se iba a meter o no? Digamos, después de haberme abusado durante una hora por abajo de una manta, adelante todos. Sí, 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 sí. Sí, sí, es increíble. Bueno, vuelven de Jujuy. Sí, yo puse unas fotos mías también, me las traje acá, pero unas fotos mías del Ceviaje, que las puse en la publicación que hice, digamos, para poner en contexto cómo era yo en ese momento, digamos. Han pasado diez años de esto, ¿no? Once años, sí. Once años, sí. Cuando volvemos, yo recuerdo el viaje de vuelta en micro, que yo estaba muy triste, porque me sentía de nuevo aislada de mis compañeros, sin poder contarles, sin saber qué hacer, me sentía sola. Y cuando volvemos, él se pone en contacto conmigo por Messenger. En ese momento se usaba el Messenger y él me contacta por el mail institucional que usaba él, institucional. Se llamaba punadejujuy.com y ese es el mail que usaba para contactarse con los padres, con los chicos, con la empresa, con los micros, con todo. ¿Vos no le contaste a tus viejos? No, no, yo no. No, no, está bien. Hubo un contacto por ese mail. Hubo un contacto por ese mail y ahí es cuando empieza a decirme que organizaba grupos de estudio, antropología, como si nada hubiera pasado. Entonces yo me lo tomo como si nada hubiera ocurrido. Sí, sí, sí. Y yo lo tomé así, como que dijo, bueno, quizás ya está. O sea, ya pasó eso y quedó ahí. Entonces empieza a decir que organizaba viajes, no, grupos de estudio, de antropología, te hacía hacer trabajos. O sea, a mí me decía, bueno, tendrías que ir al subte y hacer un trabajo de observación, digamos, cosas así. De observar en el subte cómo es la gente. Un trabajo antropológico, ¿viste? Pero yo todavía no estudiaba antropología, yo estaba en el colegio, me faltaban dos años para regresar. Con lo cual no, como que, nada, él usaba el, usaba mi interés en la antropología para acercarse. Para, claro, sí, entiendo. Y también me invitaba al cine, pero cosas así como muy... Pero te invitaba al cine ya es un paso más. Sí, sí, pero era como, decía, ir a una película. Yo no pensaba que, o sea, yo la verdad que no pensaba lo que iba a pasar eso. Porque aparte yo, como te digo... Que había segundas intenciones. Sí, no lo pensaba porque aparte, como te digo, yo nunca había tenido novio, era virgen, nunca había tenido ningún contacto sexual con nadie más que lo que él me había hecho en el refugio. O sea, no lo pensaba de esa manera. O sea, yo estaba, incluso estaba en ese año compitiendo en las Olimpíadas de Química Nacionales, o sea, estaba pensando en mi viaje a Córdoba para eso. O sea, estaba muy metida en otra cosa, en lo intelectual, en lo estudiantil. Sí, 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 en el estudio. En el estudio. Y, bueno, la primera vez que me citó fue en la disquería Seibalds, que está en Calle de Corrientes, para ir a un cine que estaba por ahí. Pero bueno, no. Me dice que íbamos a ir a, que él al final había alquilado una película, que íbamos a ir a una casa que quedaba por Rodríguez Peña y que estaba cerca de ahí y que íbamos a ver esa película. Me dice que era la casa de la hermana. Cuando voy no había nadie, había un colchón en el piso, había cámaras, que él tenía como fotógrafo profesional, me decía. ¿Casa o departamento? Un departamento, un departamento, en la calle Rodríguez Peña. O sea, en la calle Rodríguez Peña. Sí, caminamos unas tres cuadras. Lo que vos encontraste fue que adentro, más que muebles, había un colchón en el piso y cámaras. Unas cámaras de él profesionales y una computadora, donde él puso la película. La película era una película pornográfica, morbosa, digamos, nada. Nada que ver con lo que habíamos planteado, nada que ver con lo que se había dicho. Y bueno, empiezan los abusos. Ahí, no sé a qué punto, digamos, no sé si... ¿Se abusó? Sí, o sea, hubo de todo tipo, ahorcamientos. Él llamaba a un juego de la correa, le decía. Hubo ahorcamientos, hubo abusos muy dolorosos, en el sentido como dolorosos. Sí, ¿te mordió? Me mordía, me metía los dedos, digamos. Yo recuerdo en ese departamento específicamente que yo le dije, me puse muy nerviosa para decirle esto. Era como que yo dije, yo acá tengo que hacer algo. Entonces yo dije, no, te tengo que decir algo. Le dije así como muy nerviosa. Le dije, te tengo que decir algo. Yo soy virgen. Le dije así como muy... Se lo dije así. Le dije, yo no vine con estas intenciones, digamos. Se lo dije así como muy nerviosa, pensando, bueno, quizás está mal que yo haya venido. Que yo sabía, que no sabía cómo explicarle. ¿Vos en cierta medida te sentías como que la culpable es vos? Sí, sí, siempre me sentía así. Bueno, ahora que pasan los años, sabés que es lo que suelen hacer los abusadores. Sí. Transferir la culpa, ¿no? Sí, 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 siempre me sentía así. Y por eso es que volvía yo también. Porque, o sea, pensaba que tenía que repararlo. Pensaba que tenía que volver para cambiar las cosas. Cada vez que... Explícame eso de repararlo, no lo entendí. Como que yo volvía siempre tan triste, porque las cosas hubieran sido de esta manera. Sí. Que yo quería volver como para que las cosas sean buenas. O sea, quería, no sé cómo explicártelo. En ese momento mi sentimiento era de no puedo quedarme con esto. Tengo que volver. O sea, él me volvía a invitar a algo y yo decía, bueno, voy y que sea una charla. Voy y que sea lo que él dice que es especial, que es una charla. Pero eso no se da para borrar lo que había pasado antes. Claro, quería borrar lo que había pasado antes. A ver si yo te entiendo. Porque es un tema muy complicado desde el punto de vista psicológico. Sí. Vos querías volver para llegar a una normalidad y que lo anterior quede sepultado. Sí, de la misma manera que quise que quede sepultado lo del refugio. Claro. Bueno, algo así. Sí, sí, sí. O sea, en ese momento mi... Vos lo hacías todo, todo esto lo pensabas, lo vivías sola. Sola. Yo lloraba todas las noches, me acuerdo. O sea, tenía muy... Lloraba todas las noches porque no sabía lo que me estaba pasando. Yo ese, bueno, digamos, de ese departamento de Rodríguez Peña volví un día con el vestido roto, porque él me rompió el vestido. Era un vestido de jean negro, me acuerdo, que era... Nada, me lo rompió y yo volví a mi casa así, ensombrecida, con el vestido del roto, triste, me había arrocado, me había hecho doler, me había mordido. Y aparte cuando yo le dije esto de que era virgen y que no he ido con ese... Porque aparte yo lo digo porque a mí fue muy difícil decírselo, digamos, porque tenía miedo aparte yo. Entonces, digamos, fue como... ¿Le tenías miedo a él? Sí, le tenía miedo porque él como que no... Hacía cosas que yo no estaba... No, no. Claro, no te hubieses imaginado nunca. No. Ahora, decime una cosa. Y aparte me quería sacar fotos, era una cosa muy de avasallante de te quiero sacar fotos, yo decir que no, te quiero tocar, yo decir que no, me bajaron el vestido, me acuerdo que me lo rompió porque me lo bajé. Ahí es cuando, digamos, empezó, digamos, todo. Y aparte me quería sacar fotos y yo no sé, digamos, si todos estos abusos en algún momento los habrá grabado, o sea, no sé nada, porque no... Como todo el tiempo estaba con el tema de la cámara, con el tema de... Cuando decías, pará, escuchame esto, no quiero... ¿Qué te respondía ahí? Bueno, por ejemplo, uno de esos pará fue cuando yo le dije, esperá, que te tengo que decir algo que yo soy virgen, ¿no? Y él es cuando él respondió, no, está todo bien, está buenísimo eso. O sea, es obvio, se rió y me dijo, es obvio, o sea, obvio, si sos chica, me dijo así como... Un hijo de puta. Obvio, me dice, está bien eso, me dice, no te preocupes, eso está bien, a mí me gusta, me dijo. Y vas a estar bien, me dijo. Pasa lo de Rodríguez Peña, pero continúa en otro lugar. Continúa en otro lugar, sí. Continúa, o sea, como que continúa todo, incluso hablando también. Él me hablaba, me seguía hablando por el messenger con ese mail, le pude una de Jujuy, arroba a Jotmail. Cuando te seguía hablando después de estos encuentros, por ejemplo, en Rodríguez Peña, en su tono y en sus expresiones y en sus palabras, ¿ya iba subiendo el tono o siempre fue...? Sí, todo el tiempo subía el tono. Sí, todo el tiempo subía el tono. Me mandaba fotos, por ejemplo, me mandaba fotos de él desnudo, y yo las eliminaba al momento porque yo usaba la computadora a mis papás en ese momento, digamos, no. Me mandaba cosas pornográficas, por ejemplo, dibujos japoneses, de nenas, digamos, cosas así. Me contaba historias. ¿Qué edad tenía este hombre en el 2008? En ese momento, según me entero ahora, él tenía 43. 43 en el 2008. Sí. Según me entero ahora, ¿no? Porque no sabía, nunca me he dicho nada. No, no, bueno, claro, claro, no, se entiende. Y sí, eran conversaciones así, pero después, por ejemplo, las cambiaba. Yo como en ese momento quizás me desconectaba o no correspondía, o yo le hablaba otra cosa, o le cambiaba de tema. Yo le mandaba, me acuerdo de haberle mandado una foto de mis perros, por ejemplo. Nada que ver, pero le mandaba una foto de mis perros para... Le digo, mirá, tengo unos perros. Y él me lo cambiaba completamente. Él respondía a esa foto con... Una foto por... Claro, sí, como que todo lo cambiaba. O pornográfica, bueno. Sí, siempre pornográfica, sí. O pornográfica. Y recuerdo también las historias de incesto que él empezaba a contarme. O sea, siempre para ese lado, por ejemplo, me decía, bueno, te cuento una historia. Porque él me decía, bueno, te cuento de mi viaje a Egipto, por ejemplo. Entonces, eso sí me interesaba. Digo, yo, bueno, sabían, contame tu historia de Egipto. Y al final terminaba en otra cosa. Me empezaba a contar una historia de un padre que agarraba a su nena. Y entonces me decía, ahora continúala. Y yo le decía, no, la puedo continuar porque no puede pasar más nada. O sea, es un padre y es su nena. O sea, y él me decía, no, pero vos no sabés que en realidad es el novio de la mamá, no es el padre de la nena, que en realidad después a la noche va y la busca. Y le hace estas cosas. Digamos, todo una cosa de... Y que yo siempre terminaba triste. O sea, porque era muy espantoso. No solamente terminaba triste, terminabas también abusada en varias ocasiones. Sí, terminaba abusada más. O sea, y todo esto lo hacía para continuar el vínculo. Por ejemplo, cuando te seguía... Habíamos dejado en lo de Messenger, que después de lo de Rodríguez Peña se seguía comunicando con vos en México, las fotos pornográficas y todo eso. Pero eso lo hacía para seguir manteniendo el vínculo con vos. Sí, y de repente lo hacía. Cuando yo me ponía mal, porque un momento me... Yo, aparte, a veces le decía, estoy triste. Le decía, estoy mal, no sabía muy bien cómo hacer. Le pedía si podía preguntarle, contarle a un amigo lo que me había pasado, a una amiga. Él me decía que no. No le pedía permiso a él. Sí, le pedía permiso porque yo no sabía que es lo que estaba pasando. De una gran inocencia que se entiende, bueno, por la edad, por tu... Nada, educación, por lo que fuese. Sí, o sea, y le pregunté si podía hablarlo con un amigo y me dijo, no quiero saber nada de tus amigos y no me interesan tus amigos y no, no podés contar nada. Y al principio me lo decía bien, pero la última vez me lo dijo muy mal, que fue cuando salimos de Lomas de Zamora. ¿Qué pasó en Lomas de Zamora? Yo tengo el papelito todavía, donde me dijo, tomate de una combi que se llama Droguebus y bájate en tal lugar. Yo no recuerdo bien en qué lugar, pero recuerdo que tengo el papelito con las instrucciones. Me bajé ahí y esto ya después fue por mensaje de texto. Porque me dijo, dame el celular, así te explico dónde te tenés que bajar. Me bajé y lo primero que hace fue tomarme de la mano, esto era en Turdera, el barrio Turdera, me toma de la mano y me dice, a partir de ahora hacemos de cuenta que soy tu tío para que nadie sospeche nada. Claro, imagínate, yo era muy menudita, muy chiquitita, parecía muy chiquita, por las fotos te das cuenta. Y él era un hombre muy grande. Y nada, me agarra de la mano y me dice, ahora para que nadie sospeche, hacemos de cuenta que soy tu tío. Yo no dije nada. Me agarra de la mano, primero me lleva a una estación de servicio donde compra una botella grande de Coca-Cola, eso es lo que recuerdo. Y después me lleva a esta casa, que era una casa como abandonada, abandonada en el sentido del descuido. Había chapas por el jardín, había un jardín que rodeaba, con el pasto todo alto, unos perros que estaban por ahí, pero no, digamos, como que no parecía. No que vos viera que haya sido habitada últimamente, al contrario. Él decía que era de él, que vivía él ahí. Me la mostró como su casa, pero estaba muy descuidada. Lo que voy es que ya la primera impresión fue muy lúgubre para mí, o sea, me dio miedo a estar ahí. Primero que caminamos por una calle como medio de tierra, el pasto todo alto, como si él viviera ahí, pero no se ocupara de nada, digamos, basura por todo alrededor, la casa todo con escombros caídos. ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa con los escombros caídos. Los libros todos tirados, como basura. ¿También tenía cámaras ahí? Ahí también tenía cámaras y computadoras. Primero me... Ahí que en... Sí, pero esta era una casa mucho más grande, mucho más antigua, digamos, mucho más alejada de todo, porque una cosa es un departamento en Rodríguez Peña, otra cosa es una casa en Turdera, donde yo nunca había estado. O sea, nada, fue distinto para mí también. Más allá de que el otro también había sido muy traumático, esto fue peor para mí. O sea, y bueno, me llevo ahí y primero me muestra la casa como propia, me empieza a mostrar la cocina, me empieza a mostrar una habitación. Esa habitación era toda oscura. Era como una casa, digamos, como si fuera chorizo, porque tenía un espacio grande y después esas habitaciones a los costados. Y en una de esas habitaciones a los costados tenía como mucha pornografía, entre ellas infantil, porque recuerdo que me la mostró así como, mira, te presento mi casa, pero yo iba viendo así, iba viendo cosas que no, no, había fotos grandes, gigantografías, había libros en otros idiomas, había libros en inglés, recuerdo, porque el lomo de uno de ellos era un libro muy grande, era como una habitación de culto, o sea, como una habitación como de culto hacia eso, porque era como alguien muy profesional, porque no era algo normal. Sí, 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 te entiendo, fotos tiradas por ahí, no, 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 esta es otra cosa. Sí, estaba como armado, como una habitación especial. ¿También tenía un colchón? Ahí no había un colchón, en esa habitación. En esa habitación no recuerdo un colchón, recuerdo una estatua que también era pornográfica, no recuerdo bien cómo era, pero era una posición, no me acuerdo cómo era. Recuerdo los libros, recuerdo las fotos y recuerdo las cámaras a la salida, a la salida en la habitación más grande, la central, donde había dos sillones, recuerdo que había cámaras, recuerdo que había una computadora, y de nuevo él me dice alquilé esta película, y había colegialas, había chicas, había, y no era una película que había alquilado, era una película que él tenía, ¿no? Y bueno, en las fotos también había chicas, digamos, chicas, 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 me refiero a... Chicas, chicas, menores, niñas. Sí, 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 sí. Ahí es cuando en el sillón ese, o sea, ahí es cuando yo estoy parada así porque acaba de llegar, estaba viendo, me estaba mostrando la casa, sirve la Coca-Cola y empieza una serie de cosas. Primero que me saque la ropa. Yo no me quería sacar la ropa, le dije que no, que no quería, que me sentí incómoda, y ahí es cuando me la saca él. O sea, yo estaba parada al lado del sillón, el sentado en el sillón, yo estaba parada así, ni siquiera, o sea, yo estaba parada, estaba ahí. Y dije, no, no, me siento un poco incómoda, como que me iría a sentar en una mesa, en algún lado, a estar cómoda. Le dije, no. Y entonces ahí me empezó a sacar él. Y ahí es cuando me sacó la parte de arriba, digamos, todo, me empezó a morder. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Qué mordía? Mordía muy, muy fuerte. O sea, era mucho dolor. Era como que te arrancaba la piel con la mordida, no era una mordida normal tampoco. Sí, 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 entiendo, entiendo. Me mordía muy, muy fuerte. Él decía que yo tenía que sufrir para después sentir placer. Esto era la frase que decía siempre cuando hacía lo del juego de la correa que me ahorcaba, lo de las mordidas y lo del dolor. Porque yo muchas veces le dije que a mí me dolía todo lo que él hacía. Muchas veces le dije. Y él me decía que estaba bien que me doliera. Y que así, eso era bueno. Y bueno, las mordidas, después los dedos, después, digamos, penetraciones, digamos. A mí me dolía mucho. Yo era, como te decía, era virgen. Me dolía un montón. Todo. Y es como que, bueno, ahí es cuando yo como que me abstraía. Porque yo ya le decía que no. Y después como que yo me iba de mí misma. No sé, me abstraía porque yo ya tenía miedo. Decía que no. ¿Te amenazó con si contabas algo? ¿Te iba a pasar algo? Sí, eso sí, cuando salimos de ahí. Ahí fue. Ahí. En Turdera. Sí, me amenazó porque yo le dije, ahí yo estaba muy triste de nuevo porque es como que él venía, me hacía todo eso, me mordía, me metía los dedos, me hacía todas estas cosas que a mí me dolían. Yo estaba como ya dura. Yo siempre estuve dura. Bueno, sexo oral, todo. O sea, la lengua, todo. O sea, todo era de querer meter y doler y morderme al mismo tiempo y todo junto. Saliste como pudiste, se terminó en algún momento. Sí, porque él es como que terminaba y después era como que ya estaba. Era como que él terminaba y ya estaba. Era como que me regaló un libro, me regaló un libro. Sí, pero muy perverso también porque más allá de que el libro es un libro común, conocido, digamos, Las vírgenes suicidas, me regaló ese libro diciéndome, mirá, es sobre chicas de tu edad, vírgenes que se suicidan, digamos, y me lo dio y me lo regaló. O sea, ¿por qué me regaló ese libro en ese momento? Digamos, así, ¿entendés? O sea, era todo muy, era una historia muy perversa. Ah, tenía un gran dominio sobre vos. Sí, sí. O mejor dicho, desde aquel episodio en Jujuy fue adquiriendo cada vez mayor dominio sobre vos. Hasta llegar a este punto. En algún momento, no sé si hay más episodios de abuso, pero en algún momento esto se termina. Sí, cuando se termina es porque él me dice que, bueno, le volví a preguntar si podía contarle a un amigo o a una amiga. Eso fue cuando salía de esa casa. Y yo ya estaba muy nerviosa, medio que temblaba y como que me sentía de nuevo triste porque era eso de nuevo. O sea, la frustración de proponerte algo, o sea, no sé, yo me proponía a mí misma, me desafiaba a mí misma a cambiar las cosas. Era como que yo decía, bueno, hoy tiene que cambiar, o tiene que ser diferente, me decía a mí misma. Se separaron, te fuiste y qué sé yo. Sí. ¿Y cómo lo carburaste? Como para decir, bueno, basta, ya. En realidad fue que yo estaba muy mal, empecé a entrar en un estado depresivo muy fuerte. En esa época yo estaba muy, muy mal. Todos esos meses que duraron estas cosas. Sí, sí, sí. Y entonces, en realidad mis papás me mandan a una psicóloga, sin saber lo que me pasaba. Sí. Y a esa psicóloga, que era la psicóloga simplemente de la admisión, en el hospital italiano fue, yo le cuento muy por arriba esto que estaba pasando, pero muy por arriba, diciéndole, mirá, yo no puedo contar más que esto. Le dije, yo simplemente te digo que hay un hombre muy grande que me estuvo viendo. No sé cómo, no sabía cómo contarle. O sea, no sabía. Y le conté algunas cosas. Porque aparte yo tenía secuelas físicas de esto, fuertes. Digamos, sí, tenía secuelas físicas muy fuertes. Desde dolores hasta sangrados y demás. Y entonces, digamos, la psicóloga y la médica, digamos, como que avisan a mis padres. Ahí es cuando mis padres se enteran. Al enterarse de mis papás es como que, bueno, se hizo toda una cosa en mi casa, todo un problema muy grande. ¿Vos sos chica única? No. No, tengo un hermano. Pero, digamos, como que en mi casa se armó toda una cuestión, digamos, obvio, porque, digamos, mis papás me dijeron, bueno, en este momento tenemos que hablar. Y me sentaron y me dijeron, contanos todo lo que pasó. Yo me puse re mal, no quise contar nada. Porque aparte yo estaba como en pánico, porque no quería que mis compañeros se enteraran. Si mis papás hacían una denuncia, se iban a enterar en mi colegio. No sabía qué hacer. Tenía mucho pánico y vergüenza y humillación. Y me acuerdo de estar sentada en el sillón con mis papás y yo estar llorando y decir, no quiero hablar, no quiero hablar, no quiero hablar. Y no quiero que hagan nada porque tenía mucho miedo de que en el colegio, digamos, se contara, no sé, que se contara de otra manera. No sé, no sabía cómo se reaccionaba frente a eso. No es como ahora, digamos. ¿Vos hiciste la denuncia mucho después? Sí, la hice ahora. Bueno, de hecho, hiciste ahora, hiciste dos. Hice dos. Hice dos, como dijimos al principio. Dos. Pero en todo este tiempo, ¿qué pasó? Y en todo este tiempo... Yo no te quiero... No, no, yo te cuento, la pasé muy mal. No quiero cargarte más. No, no, no. Yo te cuento porque quedó bastante claro. No, me parece importante. O sea, digamos, estos años, 11 años, yo primero tuve esas secuelas físicas y psicológicas muy fuertes durante tres años siguientes. Me acuerdo que hasta me puse de novia y no pude estar con mi novio, no pude tener relaciones sexuales, no pude hacer nada. O sea, me puse de novia con un chico, digamos, al año siguiente, en quinto. Recuerdo eso, de acuerdo a esas secuelas físicas, recuerdo mucho lo emocional o lo psicológico, que yo tuve tres años de depresión muy fuerte en ese momento, de ataques de pánico y después que los seguí teniendo a lo largo de estos años. Cuando me volvió, digamos, cuando volví a la recaída, que fue lo peor, fue el año pasado. O sea, porque empecé a reconstruir todo esto a principios del año pasado. ¿Caíste? ¿Fuiste cayendo? Sí, a lo largo de los años fui cayendo. Bueno, a lo largo de los años. Pero era como que yo lo trataba de negar. O sea, lo trataba de negar y después volví a caer en la depresión, volví a caer en el pánico. Sí, sí, te entiendo. Y entonces, el año pasado fue como que fue como la culminación. O sea, fue como el momento cúlmine que fue el peor. Porque ahí fue cuando decidí hacer la denuncia. Yo entré en un estado muy malo, digamos. Me quise morir. O sea, estuve en la guardia del hospital italiano y ahí estaba como en las últimas. Y yo dije, bueno, yo no puedo seguir. Me quise morir. ¿Querés contar qué te hiciste? No me hice nada. Me quise matar. O sea, porque no podía más. ¿Tenías ese deseo? Tenía ese deseo. O sea, estuve en la guardia del hospital porque estaba ya en las últimas. O sea, no sabía ya qué hacer porque estaba sola en esto. O sea, ahora todo cambió porque ahora de repente veo que no fui la única. O sea, pero... O este tipo se lo hizo a otras chicas. Sí, y ahora me doy cuenta. Pero digamos, cuando yo iba a hacer la denuncia, todo este año estuve pensando cómo hacer la denuncia. Y esto me llevó al estado más último de mí de no querer vivir porque no sabía cómo llevar adelante todo esto. Me daba miedo y hasta ir a declarar. Pero lo hiciste. Lo hice. Yo tuve pánico hasta el día anterior de ir a declarar. O sea, hasta el día anterior de declarar tenías un... Pánico, sí. Pánico. Pero decime... Seis horas declaré. Quiero saber esto. Llegaste hasta este punto. Tuviste pánico hasta el día antes de declarar. Cuando llega ese momento o en esa circunstancia, ¿alguien te ayuda? Sí, mi mamá. Tu mamá. Entonces, querías llegar a ese punto. Sí, sí, mi mamá me ayudó muchísimo. Desde el momento que vos le contaste a ellos y no querías, mejor dicho, no le contaste, llorabas y ellos se enteraron. Pasaron muchos años, mucho tiempo. La relación con tus padres se deterioró, no se deterioró. Evidentemente, con lo que acabas de contar, con tu mamá no. Con mi mamá no. Tu papá un poco más... Y con mi papá fue más difícil para mí. Más difícil. No porque él no estuviera o no quisiera, sino porque para mí fue muy difícil porque... Y bueno, obviamente. No, yo te entiendo. Y entonces durante años no se habló en mi casa. No se habló del tema. No se habló más del tema durante muchos años, hasta el año pasado. Ahora, que ya lo hiciste, están todos unidos. Sí, sí, están completamente... No, de hecho, mi mamá está declarando en este momento. No me digas. Mi mamá en este momento está en la fiscalía declarando porque la citaron a ella. Y si yo no hubiera contado con el apoyo de mi mamá, no hubiera podido hacerlo. La última pregunta que te voy a hacer sobre este asunto. ¿Qué sabes hoy de este tipo? Lo que sé hoy es que estuvo trabajando hasta el año pasado en el colegio. El colegio, bien, gracias. Entre paréntesis. Sí, lo que me ayudó el colegio fue el año pasado. Que yo la primera denuncia que hice fue en la oficina de violencia de género. Fue el primer lugar al que me acerqué. La oficina de violencia de género del colegio, que en ese momento no estaba. Ahora está. Entonces yo fui ahí. Ahí me ayudaron mucho. Me dijeron, me recomendaron que vaya a la UFEM, a hacer la denuncia. Fui a la UFEM, declaré seis horas, después viajé a Jujuy. Hiciste, reconstruiste lo que nos estuviste contando. Lo que sí, el colegio no, o sea, me ha ayudado en ese sentido la psicóloga y la abogada que trabajan en la oficina de violencia de género. Ahora, el resto, no. No tengo noticias. Y yo quiero saber, o sea, yo lo que quiero es saber qué tipo de contratación tenía esta persona con los colegios. Porque muchos dicen, no, pero fue una empresa, no, porque esto desde hace 20 años y en ese momento no existía, esta empresa no trabajaba con los viajes. Y aparte, yo sé que él forma parte de la UBA y que él recibía financiación de la UBA. Entonces yo quiero saber, que alguien me explique por qué viajábamos con esta persona. Esto yo supongo que va a surgir en el curso de... Sí, sí, yo estoy esperando, digamos, eso. A las autoridades de la UBA, las autoridades del Nacional de Buenos Aires, bueno, esto pasa, uno tiene que pensar que es difícil que alguno no supiera. Viajes de conocimiento chamánico, antropológico, así no se hace, es para otra cosa. Pero bueno. Y me gustaría agregar algo más. Dale, dale, dale. Me gustaría agregar que todo esto yo lo hice por, para ayudar a otras víctimas y para que no vuelva a pasar. Y lo que quiero es que, bueno, yo estoy organizando encuentros con cada una de las chicas. Cada una yo me junto a charlar y después les paso los datos para que declaren en mi denuncia. Bien. Entonces me parece importante que, bueno, que sepan que tanto las chicas de Jujuy, que siento que son las más desprotegidas, porque están a la merced de esta persona en este lugar, desolado. Sí, 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 sí. Y tanto las chicas que hayan viajado con él en el Nacional o en el Pellegrini. Voy a organizar un encuentro en Jujuy y voy a organizar también los encuentros que estoy haciendo acá. Que ya me estuve juntando con distintas víctimas. Así que nada, yo espero, sigo recibiendo testimonios por mis redes sociales. Yo después les paso mi teléfono y, bueno, se van comunicando conmigo. Me parece importante que se siga discutiendo eso porque lo estoy haciendo y es algo muy importante. No, por supuesto. Y además esto tiene que ponerse en su lugar y yo, a ver, ¿qué puedo decir? El tipo tiene que pagar por lo que hizo, ¿no? Parece una tontería, pero es eso. Sí, yo creo que deje de hacerlo. Lo que quiero es que deje de abusar de niñas o adolescentes. Que lo deje de hacer y que pague por lo que hizo. Emilia, te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Al contrario, hay que ser muy valiente para venir aquí y hablarlo públicamente. Pero todo lleva su proceso, te llevó 10 años. Ojalá que tengas la recompensa que estás buscando. Que no lo haga más y que pague por lo que hizo. Y que vos te puedas recuperar anímica, físicamente. Yo supongo que en estos 10 años estuviste en ese camino de recuperación. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. Quédate aquí sentada. Quédate aquí sentada. Gracias. Bueno, amigos, así empezamos Cámara de Crimen. Vamos ahora a cambiar de tema. Vamos a presentar el tema de Nacho con esta barrida. Vamos. Bien. El tema de Ignacio González Prieto tiene que ver con un hecho también aberrante. Aberrante que se produce por una circunstancia de la vida cotidiana. Nacho, vení. Circunstancia de la vida cotidiana. Hola, Ricardo. ¿Qué haces? Qué caso. Terrible. ¿El de recién? Sí. No, terrible. Realmente sí. Y lo que vamos a... Ojalá podamos ayudar a esta chica. Sí, la vamos a ayudar. Bueno. Contame. Este caso de Rosario, Ricardo, me parece que es un caso donde se unen varias situaciones que venimos contando en los últimos tiempos y habla de cómo está la sociedad y la violencia que tenemos en las calles. En Rosario, ahí vemos a la víctima, Soledad Sotelo, 32 años, hace 15 años que lo conoce a Manuel, a su marido, a su marido y hace 13 años que están casados, y dentro de la habitualidad que es lo que vos planteabas de su vida cotidiana, deciden ayudar a los papás, ir a pintarles el frente de la casa, ahí en la calle Alcina al 2800, el jueves 18 de abril, es decir, hace una semana nada más. Están pintando el frente de la casa, disfrutando en familia, se pasa el día. Cuando empiezan a juntar las cosas y Manuel y Soledad habían acordado ir a la casa, él iba a bañar a los chicos, ella iba a hacer la comida, pasa una moto a toda velocidad haciendo Willy, se genera un incidente porque la moto le pasas muy cerca y casi los lastima, Soledad se enoja, se genera una discusión con el que manejaba la moto, que se detuvo ahí nomás, ahí nomás se detuvo en una casa vecina. Este personaje que iba en la moto, Ricardo, que es un adolescente barra niño, ahí lo estamos viendo, tiene 16 años. 16 años. 16 años. Y que venía haciendo Willy con la moto y todo eso. Venía con la moto a toda velocidad. Toda velocidad, molestando a los vecinos. Es decir, si lo vamos desde el punto de vista penal, no es inimputable porque tiene 16, pero entra en el régimen penal juvenil 16, 17 años. Exactamente. Vuelve caminando, Ricardo, vuelve caminando y adelante del marido y de los hijos y del resto de la familia, la asesina y le da un tiro en la cabeza. Se va del lugar, se fuga, lógicamente a ella la trasladan de urgencia al hospital Clemente Álvarez, muere y a partir de ahí Manuel con el resto de la familia, los vecinos, empiezan a pedir justicia, con algo muy importante para la investigación. Manuel dice, yo a este tipo lo tengo cara a cara y lo reconozco. Claro, hay también una movilización. Porque todos estos días en Rosario, por eso estamos tratando el tema aquí en Cámara del Crimen, hubo movilizaciones a los tribunales, a las comisarías, a la fiscalía, donde todo el mundo pidió justicia y en las últimas horas hubo una marcha muy importante. Y pasó algo, Ricardo, detuvieron el lunes a Valentín Francisco, un joven de 19 años, que es el hijo de la dueña de la casa de la esquina. Donde este se paró. Donde este se fue a esconder. Ah, se fue a esconder. Al que detienen el primer detenido de la causa, lo mete preso la fiscal Marisol Fabro, de la unidad de homicidios dolosos, y la jueza Silvia Castelli lo deja libre, aunque le imputa el encubrimiento agravado, que es el artículo 277 del código, que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión, y el falso testimonio que tiene una pena de 1 a 3 años de prisión. Es decir, no lo podés tener preso, porque si el delito no supera los 6 años, lo tenés que dejar en libertad. Decime una cosa, estamos hablando del hijo de la dueña de la casa donde este se fue a esconder, que tiene 19 años. No estamos hablando del asesino. No estamos hablando del asesino. Lo mete en preso, la mamá de Soledad le hace una carta a la vecina diciéndole que no tiene códigos, que no tiene dignidad, que no tiene corazón, que no tiene nada, porque cuando ella va y le pregunta, ¿sabés quién es el que se escondió en tu casa? No, yo no sé, le contesta a la mujer. Ah, se entiendo. Esto generó una gran movilización en Rosario, y ahora en las últimas horas pasó esto. Detuvieron a este personaje. ¿Quién es? Este personaje sería el asesino de Soledad. El pibe de 16 años. El pibe de 16 años. ¿Por qué me decís Sería? Porque hay un dato muy importante. En Rivero y Pasaje 1878, la unidad regional de la policía, regional 2 de Santa Fe, entra con la fiscal al lugar. Sí. Porque habían recibido durante todo el día, llamados al 911, que este joven andaba dando vueltas en el barrio y que era el asesino de Soledad. Lo terminan deteniendo y le encuentran dos armas. Una que nosotros tenemos en la fotografía, que es una carabina calibre .350 con sistema Mauser, calibre 7.65. Y después van a la casa de él, esta es la Mauser que él tenía, y después van a la casa en Virasoro al 3700, donde estaba la madre, Florencia, que tiene 32 años y él tiene 16, y entrega una segunda arma que se sospecha que es el arma homicida de Soledad. La segunda que se entrega. Es decir, lo que va a pasar ahora, estas dos armas tienen que ir a pericia balística. Sí, claro. Para tratar de comprobar si la munición que se encontró en el cuerpo de la víctima y la vaina servida se corresponden con las armas secuestradas. Todo esto porque pasó a exceso de velocidad por una calle donde había gente y una mujer le dice, eh, tened cuidado. Exactamente. Una locura. ¿Tenés nota? Y vamos a escuchar a la familia, porque aquí hay un protagonista que es Manuel, que es el esposo de Soledad, el padre de sus hijos, que fue el que hizo el reclamo y el que pidió justamente que esto se resuelva. Miren lo que nos decía. Estaba yo, estaba mi mujer y estaban mis dos nenes. Teníamos la moto ahí para ya irnos. A lo cual se baja Milton, saca el arma de la cintura y me dice, vení la c*** de tu madre, vení. Mi mujer agarra y nos mete adentro mía, mi hijo. Y este hijo de p*** abrió fuego, disparó dos veces. Mi mujer cae al piso y mi hijo estaban ahí mirando y pidían por su mamá. Ahora el 28 de abril íbamos a cumplir 13 años, 15 años que nos conocemos. Soledad era lo mejor de mi vida, era compañera, era empujada siempre para adelante. Era una persona excepcional que siempre daba una mano al que lo necesitaba, siempre estaba ahí. Siempre tiene una palabra de aliento, siempre ayuda. Ella siempre estaba, compañera. Me van con los momentos malos, los momentos buenos. Luchamos mucho para formar nuestra familia. Cinco años buscando alma, cinco años de tratamiento, pastillas para que podamos formar nuestra familia. Tanta fecha y niña, por favor, para que podamos formar nuestra familia. Tanta fecha y niña, por favor, para que podamos formar nuestra familia. No culpable, ese es el término, la gente lo entiende. Porque ahora lo vamos a mostrar, hay un formulario de veredicto que se llena, se completa con una simple cruz que hace el presidente, ese jurado elegido por el resto de sus compañeros del jurado, y dice no culpable. Y para él, para Villar Cataldo, significa que se terminó la historia funcional para él. No hay, no pueden apelar. No se puede apelar. No, la solución es apelar. Claro, la apelación, en todo caso, si a la defensa no le convenía el resultado, si era culpable y demás. Así que ya está, terminó absuelto, va a contenir la libertad. Y bueno, por supuesto, del otro lado está la familia, la mamá de Lulu Krabler, el delincuente, que murió en este caso que ocurrió en 2016, que incluso habla contra Cataldo, con esto de que es un hombre armado, quiero decirle a las personas que estén al lado de él, que están al lado de la muerte, dijo, entre otras cosas, la madre. Bueno, claro, sí, está bien, hay una reacción. Desde el dolor también se entiende, y el mismo Cataldo lo dice, no hay que darle mucha importancia a lo que diga, no en cuanto a por quién lo dice, sino el momento en el cual lo está diciendo. Sí, 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 sí. Bueno, en definitiva, la fiscal flojita. La del juicio. La del juicio, la del juicio flojita. Porque hubo también en los pasillos de los tribunales, hubo algunas críticas contra Diana Maico. La fiscal original, la de la instrucción. Bueno, pero no fue al lugar del hecho. La fiscal original no fue al lugar del hecho. Sí, hubo críticas contra la fiscal. Porque además... Hubo dos, vamos a agradecer al público que hubo una fiscal que investigó y una fiscal que después llegó el caso a juicio. Claro. La última, ¿no? Porque dijeron, de entrada, si esto era un exceso en la legítima defensa, no entraba la oportunidad del juicio por jurado, y entonces llegaba a un juicio convencional, donde después se lo iba a poder acusar por un homicidio simple. Claro. Claro, pero como de entrada fueron por todo, fueron por el homicidio simple, grabado por el uso de arma de fuego, juicio por jurado, dice la defensa. Claro, Castaldo eligió al juicio por jurado. Que obtuvo la opción, la que más lo favorece. O sea, sacó de entrada el homicidio simple, la jueza, la fiscal del juicio. La fiscal del juicio lo sacó, claro. Fue por el homicidio en exceso. En exceso de la defensa. En exceso de la defensa que tiene una pena más chica. Claro. Con lo cual en ese momento, obviamente, todos los que estábamos ahí en la audiencia, esperábamos, veíamos que estaba afilada contra Cataldo, pero después estaba afilada contra los testigos que pueden llegar a ser los cómplices. Todavía no se va a saber nunca eso en realidad. Eso no se va a saber nunca. Hubo dos personas que declararon que tal vez tuvieron una relación con el hecho más cercana a la que ellos dijeron. Pero bueno, no se puede... Ellos reconocen haber estado ahí, ¿eh? Reconocen haber estado ahí, sí. Estar caminando con el lucrable. Exactamente, sí. Y después hizo unos pasos él, y no sé qué hizo, y escuchamos unos tiros y salieron conmigo. Claro, como que se le tiraron todo el farro para que murió. Sí, sí, al muerto, claro. Sí, son cuestiones de estrategia y manejo judicial. Si entraba la acusación por exceso de una legítima defensa, le hacían un juicio. Lo que pasa es que también ahí, con un exceso de una legítima defensa, podía haber pedido un abreviado. Claro. Pero bueno, el asunto es, el sistema de juicio por jurado se aplicó esta vez en un caso muy polémico de legítima defensa o no, y resolvió el pueblo, son 12 personas del común, que no había tenido responsabilidad, que se defendió frente a una situación de peligro. Sí, y hay que saltar un poco a decir también que el que roba no tiene que ser asesinado, eso está claro. No, el que roba no tiene que ser asesinado. No, 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 aunque critique esto, no es así. No. A ver, lo dice el propio Cataldo, yo no maté porque me robó, yo disparé y me defendí de la muerte. Esos balazos mataron al unucrable. Pensé que estaban en peligro en mi vida. Yo el bien material no lo quería recuperar. Sí, exactamente. No, incluso eso lo dice el juez de garantías que manda esto a juicio. Totalmente. Dice, no se mata para recuperar el botín. Exacto. El ladrón no tiene que ser asesinado, no tiene que ser muerto, tiene que ser aprehendido. Totalmente. Ahora, cuando hay una situación donde la víctima se puede defender y está en peligro en su vida, bueno, ahí se pueden dar los extremos de la legítima defensa. Exacto. Compañeros, muchísimas gracias. De nada. Bueno, amigos, ¿qué tengo que hacer yo? Ahora tengo que hacer una pausa. Una pausa, ya venimos con más Cámara de Crimen. Vamos. Bueno, parte final de Cámara de Crimen. Acá tenemos en el Wall, me hago el chivo, 12 de mayo, el domingo 12 de mayo a las 18 horas en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires. Les voy a presentar Crímenes Sorprendentes de la Clase Alta Argentina. Allá está la tapa. Vénganse, la vamos a pasar bien. Les vamos a contar algunas historias. Después vamos a firmar algunos libros, las fotografías. Pero los espero el domingo 12 de mayo a las 18 en el salón, en la sala. Julio Cortázar de la Feria del Libro. No se olviden, este es un libro de Crímenes Sorprendentes de la Clase Alta Argentina. No tiene ningún nombre propio. Bien. El que la agarró, la agarró y el que la agarró, buena suerte. Les quería decir también una cosa. Bueno, la saludada a Miguel, que estaba haciendo el boceto de lo que iba a ser la historia del sillón. La vamos a contar la semana que viene. Lo que pasa es que no lo hacemos ahora porque entendemos que la entrevista que abrió Cámara de Crímen es lo suficientemente importante, interesante, rica, como para no editarla y que ustedes la puedan ver en toda su extensión. Eso nos ha quitado un poquito de tiempo como para contar la historia del sillón, pero la historia del sillón no se va. La semana que viene con Miguel vamos a contarla y a completar el boceto. Miguel, gracias de todas formas. No, por favor. Bueno, señores, nos vamos. Nos vamos, ahora sí. ¿Qué tengo que decir? ¿Dobríamos a hablar en italiano? Parleamos en italiano. Si veríamos, para una semana, arrivederci. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!